Dime que con cada paso, vemos lo malo que siempre ha sobrado Y ahora es que la vida son solo momentos, que vienen y van que mi amor verá Cada cual está hecho mil elecciones, que a veces seguimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar, por eso abrázame fuerte Y es aquí ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor en Casa Blanca Dime que con cada paso, vemos lo malo que siempre ha sobrado Y ahora es que la vida son solo momentos, que vienen y van que mi amor verá Cada cual está hecho mil elecciones, que a veces seguimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar, al mismo lugar, por eso abrázame fuerte Piensa que ya de hoy mañana Como aquella noche que hicimos el amor en Casa Blanca Pinta o algo que siempre ha sobrado Pinta o algo que más que suceda Pimparte Pinta o algo que sea Comparte